Honestamente No sé qué hacer con la luna esta noche Honestamente No tengo más que mi cuerpo y mi mente Mi corazón Se quedó enredado en tu boca Y en tus manos Hago el intento De no extrañarte Y me abrazo a la almohada Rompo el silencio Para arrancarme esta angustia del alma Mi corazón Se quedó enredado en tus ojos Y en tus manos No me pidas que cante mi amor Tengo fe en lo que siento es grande Sé que hay mucho más que dar Sé que sientes lo mismo que yo Que yo te amo Que hasta da miedo Que tus ojos son mi cielo Mi lugar Sobran razones Para tratar de entendernos de nuevo No te cuestiones No te cuestiones No te limites Por Dios No lo dudes Tu corazón Es más grande Que los problemas Que nos matan No me pidas No me pidas No me pidas que calle mi amor Mi lugar Sobranazos Mi desvelo Sobran paz Mi consuelo Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Gracias por ver el video.